¿Qué es la primera edición del Coworking? Hoy clausuramos la primera edición del Coworking, donde han participado 20 proyectos de emprendimiento, donde han tenido ocasión durante 5 meses de acelerar en sus ideas de emprendimiento con unos tutores especialistas que les han ayudado con cien horas de formación y tutorización individual a enfocar sus proyectos, a repensarlos y a darles el empujón definitivo para que puedan ser una realidad empresarial desde el día de hoy. Hoy es la apuesta de largo. En la primera edición de Coworking tenemos empresas de todo tipo, tenemos empresas agroalimentarias, tenemos cooperativas, tenemos empresas de servicios, tenemos empresas de plataformas de internet, tenemos un poco un abanico de empresas diferentes, que son un poco imagen también del empuje emprendedor que existe en Linares. Los tutores le dan un asesoramiento 360 grados, diríamos, un asesoramiento muy completo. Primero empezamos con una serie de asesoramiento general sobre temas de finanzas, sobre temas de posicionamiento en web, de e-commerce, de temas legales, un poco lo que cualquier emprendedor puede necesitar. Además, le vamos formando durante una serie de talleres de 5 horas de duración a lo largo de estos 5 meses, en distintos talleres, sobre temas que pueden ser de su interés, pues resiliencia, resistencia frente al fracaso, cómo enfrentarse a presentaciones públicas como la de hoy, elevator pitch, un poco vender su proyecto, finanzas para los emprendedores, y después tenemos una última ronda de tutores especialistas, donde ya en función de la especialidad de cada proyecto, un especialista, como os digo, en el sector de actividad y en el área donde va a trabajar el emprendedor, le ayuda a enfocar definitivamente su proyecto y a prepararlo para lanzarlo a la sociedad. Hoy va a haber una serie de emprendedores que van a presentar su proyecto después de varios meses de formación, llega el momento de la verdad y de saber si ese proyecto puede funcionar o no. Nadie sabe si va a haber aquí algún financiero que decida que un proyecto le interese y que pone dinero, o sea que deberían estar atentos. Bueno, lo principal es que si tú tienes una idea, sepas que hay alguien dispuesto a pagar por ella. Si no hay nadie dispuesto a pagar por ella, la idea puede ser muy buena, pero como negocio es ruinoso. En un campus como estamos aquí, en un campus científico y tecnológico, quizás esos sectores de la tecnología y la innovación sean los que tienen ahora más posibilidades de que se apunte por ello. Los sectores de la tecnología y la innovación son los que más posibilidad tienen de que se apueste por ellos en estos momentos, pero no nos olvidemos que necesitamos aceite para echar en el pan y para condimentar y necesitamos tomates, o sea que no es todo start-ups y tecnología, que la economía tradicional tiene que seguir existiendo porque yo no voy a comer de apps. Creo que lo fundamental es reconocer el trabajo que ha realizado la Cámara de Comercio de Linares para llevar a cabo este proyecto junto con la EOI, que es la escuela de negocios con más solera de España y también, por supuesto, con el ayuntamiento. Lo que están haciendo es intentar que los emprendedores sigan trabajando aquí una vez que montan su negocio. Y, por supuesto, si lo montan y se van a Madrid o a Silicon Valley, que muchos quieren, hombre, que por lo menos ya que les han ayudado a empezar aquí, que tengan el detalle de dejar aquí la sede social para que paguen aquí sus impuestos. Bueno, pues hoy se empiezan a ver los resultados de un trabajo que se ha estado gestando durante años que consiste en aprovechar todo el potencial de estos jóvenes que tenemos que están bien preparados, que tienen ganas de emprender y que han visto en el momento histórico que estamos viviendo de cambio de modelo económico una oportunidad para ellos. Y, además, tienen esa formación tan importante que la universidad les ha proporcionado. Por parte tanto del ayuntamiento como de la Junta de Andalucía como de la Cámara de Comercio, se ha creado un entorno que favorece lo que hoy vamos a conocer. Y es estos espacios de co-working en los que se seleccionaron proyectos de jóvenes emprendedores que durante seis meses se han estado tutorizados, que han estado viendo experiencias de sus distintos sectores también en otros países y que están aportando mucha tecnología, pequeñas empresas spin-off, con gran capacidad de creer de ser de forma muy rápida, que tienen, pues como digo, mucha innovación, mucha tecnología. Y hoy, después de esos cinco meses, por parte de ellos, de prepararse para dar la salida a su proyecto empresarial, no lo van a contar, para que lo conozcamos de primera mano, también para que todos los demás tengamos oportunidad de conocer, y entre ellos, esa idea. Y a partir de aquí es también donde entramos de lleno la Junta de Andalucía a apoyar esos proyectos. Esta misma mañana presentamos la orden de incentivos que se acaba de poner en la convocatoria que se ha abierto, cuyo plazo se ha abierto desde este lunes, 17 de julio, y tiene líneas específicas para los proyectos que vamos a ver aquí, para proyectos de pequeñas empresas, para proyectos altamente tecnológicos, para spin-off, para proyectos de emprendedores, y también una cosa, y muy importante, como aquí los proyectos que se están desarrollando son muy tecnológicos y hay ayudas para que otras empresas, aunque no sean pequeñas empresas, puedan contratar asistencia técnica y consultoría para digitalizar sus procesos, estas empresas de aquí podrán prestar servicios a otras empresas más grandes, con lo cual se beneficiarán también de forma indirecta de estas subvenciones que desde hoy se ponen en marcha. Por tanto, yo creo que es cerrar ese círculo, que ya lo he dicho en distintas ocasiones, llevamos trabajando mucho tiempo para generar ese sistema de la innovación, ese ecosistema de innovación, y que Linares se base en proyectos que pueden ser altamente generadores de empleo y además de empleo cualificado y con unos recursos humanos muy cualificados que son con los que contamos en la ciudad.